Saludos para todos mis amigos pescadores y cazadores señores. Este video va más para la gente que le gusta la pesca. Miren esta el alponcito. Un alponcito casero. Un alponcito casero señores. La varilla es muy fina, finitica. Este alponcito yo lo hice con el fin de que cuando yo vaya a la playa a pescar. Cada vez que vaya a llevármelo para agarrar langota y pulpo. Cositas así señores sencillas. Como una langota que no la puedo agarrar. Y no tirarle con un alpon grande como el alpon que yo tengo que es demasiado grande. O señores si más o menos uno se mete a pescar y ve una langota en una cueva. A veces cuando uno tiene un alpon demasiado grande se le hace muy incómodo de llegarle. De meter el alpon para la cueva. Pero con un alpon chiquito así. Con un alpon pequeño así es muy cómodo. Porque miren ese tubito señores. Ese tubito es de media. Sinitica, un tubito de media. No digo un tubo A pero. Este, al fin mi gente que yo les voy a mostrar ahora. Para que ustedes vean la fuerza que tiene ese alpon. La fuerza como como tira. Que más o menos le doy una langota que la va. O a un pulpo y lo va a atrapasar de lado a lado. Igualmente si le puedo tirar algún peje pequeño. Pero como vuelvo y le repito. Este alpon fue hecho para. Para pesca así de langota. O si voy a pescar en un río. En el río. Es cómodo de pescar con un alpon pequeño. No con un alpon grande. Así es señores que déjenme mostrarles. Déjenme mostrarles como que funciona. El tiempo. Miren aquí señores. Vamos a señalarle esto. Miren aquí lo que yo le hice. Para agarrarle la cuerda cuando lo va a amar. Esto es. Esto es plástico. Miren ahí como suelta. Para cuando tire que salga la varilla. Que salga la varilla. Esto va hasta aquí. Para que no esté. Para que no esté así señores. Miren. Que antes se usaban los alpones así. Con el hilo guindando así. Y nada. Se redaba con cualquier. Con cualquier mata. O cualquier piedra. Eso va a poner casero. Al fin que esto aquí. Esto va a ir más o menos. Ustedes lo van a ver ahora. Está agarrado ahí. Cuando tira. Suelta. Y vuelve otra vez a su lugar. Si lo hago así. Lo doy un chismaje siempre. Porque eso es plástico. Como le digo. Para que quede ahí. Este. Miren aquí. Miren aquí. Esto aquí también. Esto es de madera. Dice esto aquí. Al fin señores. Y yo el video. Yo le estoy enseñando una muestra ahora. De cómo quedó. El video. Yo lo voy a subir. De cómo yo lo hice. Para cualquiera que lo quiera hacer. Lo haga. Miren ahí como soba eso señores. Que parece. Viene pareciendo. Como cuando te soba un arma. ¿Vieron eso ahí? Aquí vamos con esto. Miren ahí señores. Eso aquí se ve. Un poquito. Miren ahí señores. ¿Ven cómo queda? Ahí. Te va pescando. Eso le queda. Justo ahí. Cuando tira. Se sale de ahí. Vamos sin experimentos ahora señores. Vamos a tirarle. Le vamos a tirar. Ahí está la tica que está aquí. Para que usted vea. Vamos al más que. Miren ahí. Tiene dos. Dos niveles para armarlo. Primero y segundo. Yo le puse aquí como plástico para. Para que no se venga la soga a cortar. Pero a este se lo quité. Y dejéte ahí. Como yo lo voy a usar más en este. Es el que tiene más fuerza. Miren aquí. Primero. Segundo. Tiene dos. 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 Miren ahí señor ¿Saben qué pasó ahí? Ustedes oyen, eso está lleno de arena Miren ahí con el trozo ahí Ahora díganme ustedes Ustedes, es un peje Que es blandita la carne Así señor Miren ahí